en Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo de la Carrera. Aquí estamos de nuevo de regreso, a nuestro programa se acaba de incorporar Antonio Barquesi, ¿No? Siempre me equivoco un poco, pero lo dije bien, ¿Está bien, Antonio? Muy bien. Muy bien, bueno, bienvenido de Partido Republicano, secretario general también, ¿No? Así es. Así es, bienvenido, estamos acá en la conversación, Antonio, de los temas de la contingencia, voy a dar ahí un saludo nuevamente a nuestros oficiadores, partiendo por las empresas Landgrover. Necesita usted rentabilizar su producción de nueces u otros frutos secos, con Landgrover Chile obtendrá la mejor alianza para su producción y obtendrá los mejores beneficios. Va a trabajar con un verdadero grupo de expertos con quien podrá capacitarse, vender y desarrollar su negocio con las mejores condiciones del mercado. Visite la página www.landgrover.cl o llame directamente al número 22-639-0331. Para todo esto siempre, en cualquier iniciativa que uno tenga, tener asegurado todo es muy crucial. Y hay situaciones que no se pueden anticipar y por ello, FT Seguro te entrega una completa asesoría para la protección que necesita. Cotiza con FT Seguro, corredores de seguro. Y para todos aquellos que trabajan en los temas del campo, ¿No? Quimital, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Aquí tenemos fertilizantes líquidos, hidrosolubles y foliares para su cultivo, con la más alta tecnología. Y un agradecimiento nuevamente a una de las empresas más antiguas del país, Empresas Gasco, una de las compañías más antiguas de nuestro país, hoy presente de Arica a Puerto William, entregando soluciones energéticas de excelencia a sus clientes. Bueno, estábamos recién comentando acá en el intermedio, bueno, primero la contingencia y también estábamos hablando acá y justo veíamos, no todos lo han visto a lo mejor, pero hay por ahí varias informaciones, igual como en un minuto un video de Atria, del abogado Atria, y ahora hay un video que está circulando del senador Girardi. En ambos casos hay un punto en común, se toca el tema, y lo voy a poner acá como un pequeño resumen para darle la palabra al panel, se toca el tema de cómo podría operar en la eventualidad que gane el apruebo y se constituya, lo que sea que se constituya, cómo va a operar el sistema famoso de los dos tercios o no para poder aprobar norma constitucional. Lo que plantea este video, y lo plantea ahí el senador, es que como se parte de una hoja en blanco, no existe nada. Al no existir nada, todo lo que se va a hacer está, por lo tanto, construyéndose ahí. Al construirse ahí, él dice que los famosos dos tercios, que se supone que en teoría fue una posibilidad de lograr que hubieran acuerdos mayoritarios, él dice, esto nos va a servir al mundo que él representa para poder, por ejemplo, él decir que no a cuestiones que él dice son enclaves autoritarios, y lo planteo acá textual, porque está así en el video, y entre los enclaves autoritarios, él plantea el derecho a la vida, por ejemplo, como un enclave autoritario. El tema del tribunal constitucional, que además fue creado en democracia, incluso en el gobierno, entiendo al fin del gobierno del presidente Frey Montalba, también lo considera un enclave autoritario. Él plantea que con esto se podría poner el veto a la posibilidad de avanzar tanto en lo que pudiera ser el derecho a la vida, el tribunal constitucional, o cualquier otra cosa, y por lo tanto, eso podría ayudar a construir algo completamente desde cero. Pero ya lo más grave, que también lo ha planteado muchas veces, hemos hablado de la carrera acá, y lo hemos planteado en el panel, ¿qué pasa con lo que no quede? Porque acá este veto es cruzado. O sea, por un lado, efectivamente pueden haber cuestiones que plantea un sector de la derecha, la centro derecha, que va a ser dicho que no, y por lo tanto, no van a poder estar en la norma. Pero también es al revés. Entonces, él plantea, y lo dice en el video, bueno, lo que no quede pasa a ser legislación común. Eso significa que, por lo tanto, según lo que plantea él en este video, yo no soy experta ni soy abogada, por lo tanto, estoy simplemente haciendo un relato, él dice, se va a tener que aprobar por ley común. Eso significa 50 más 1, en cualquier circunstancia, en una situación de un parlamento. Yo creo que es súper serio, y lo último aquí doy mi opinión, le doy inmediatamente la palabra al panel, porque en el fondo esto que se ha estado advirtiendo, es uno de los grandes, a mi juicio, error garrafal que se cometió al momento de llegar a este acuerdo, que es partir, uno, de la famosa hoja en blanco, como casi acá Chile, lo mismo lo decía Daniel hace un momento, como si los 30 años después de la vuelta de la democracia sean cero, como si los años, los 60, 70 años de la historia de Chile no valgan nada, en fin, primero lo hoja en blanco, yo creo que eso es una cosa completamente, absolutamente absurda. Y segundo, el tema de los dos tercios, a mi juicio, no obstante, que da una garantía en términos teóricos a poder lograr grandes acuerdos de consenso, tiene un incentivo perverso, porque si yo tengo el 30 más 1, que es la otra forma de mirar esto, tú puedes vetar todo lo que quieras, y por lo tanto, al vetar todo lo que quieras, tú puedes llegar a una situación un poco absurda, que es en el fondo que tengas muy pocas cosas que vayan a la norma constitucional, y bueno, la mayoría de las cosas te quedarían fuera. Yo doy la palabra acá, no sé, Jorge o Antonio, tal vez que viene llegando, démosle la palabra para partir. Quiero contar una anécdota, ayer me junté con un abogado del Partido Socialista. No puedo, por razones obvias, decir su nombre, porque le voy a complicar la existencia, pero me dijo una cosa interesante, me dijo, mira, para cualquier socialista es complicado hablar de la constitución porque, porque, por su origen. Pero tenía un punto interesante, me dijo, pero ningún socialista con sentido común podría desconocer que con el cumplimiento de esas mismas reglas del juego, recuperamos la democracia, y con el cumplimiento de esas mismas reglas del juego, hemos tenido una estabilidad institucional del 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 noventa en adelante, con un sistema presidencial estable, que es excepcional en Latinoamérica. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que es relevante para el mundo de la centroizquierda. Yo creo que yo creo que no podemos centrarnos únicamente en quienes desde el día quince de noviembre estábamos convencidos del rechazo, sino que si queremos ganar este plebiscito, si queremos ser mayoría, tenemos que ser capaces de llegar también a quienes inicialmente tienen una inclinación casi que natural a ir por el apruebo, pero que tienen elementos de sentido común respecto de la estabilidad que le ha proveído esta constitución al país, pero también respecto de la incerteza hacia adelante de qué va a salir de aquí. Yo creo que hay muchas personas del mundo de la centroizquierda que que tienen legítimas reservas respecto a lo que está pasando, y yo creo que tenemos que ser capaces, y por eso les cuento esta anécdota de ayer, ser capaces de llegar también a todas esas personas. Es muy correcto, Antonio. Daniel, si quieres ahí dar una opinión. Diría varias cosas. Primero... En general del tema y también lo particular. No, en general del tema yo diría lo siguiente. Yo creo que el tema de los dos tercios es una garantía efectivamente para las minorías, y yo lo veo de una manera un poco diferente. Yo creo que si se hace un proceso... No optimista, dices. Sí, una manera optimista, porque en realidad no necesariamente todo es una guerra de trinchera, y no necesariamente todo va a ser un tema controversial. Hay muchas partes de una nueva constitución que pueden ser efectivamente consensuadas, y todas las constituciones del mundo tienen contrapesos, todas las constituciones del mundo tienen fueron calificados para cambiar algunas leyes. Por lo tanto, yo no creo, y la verdad es que creo que los incentivos pasen al dos tercios, tal como hay algunos que pueden ser perversos, creo que otros son bastante inteligentes de llegar a ciertos acuerdos. Obviamente, parto de la base que va a ser aprobado el plebiscito, eso está por verse, creo que depende mucho de cómo evolucionen algunos elementos en nuestro país. Y tercero, con respecto a la entrevista, probablemente tal, yo llegar y dice en la entrevista, yo la vi rápidamente, pero también dice que hay un incentivo a buscar los dos tercios y que todos tienen que ceder. Y tengo una duda ahí, y habrá que verlo con los expertos en derecho constitucional, de qué mecanismos van a operar efectivamente en aquellos temas que sí tienen cuero calificado hoy día y que no logren ser incorporados a esa nueva constitución. Yo creo que ese es un tema bastante complejo, del cual no me atrevo a decir cuál es la solución, porque creo que habría que preguntar a la gente que tenga más conocimientos específicos del tema. Es muy correcto, claro, hay muchas dudas, yo tampoco soy abogada, obviamente uno opina desde la lógica del sentido común, como decía Antonio, pero también es cierto que las dudas de repente son acertadas, ¿no? O sea, yo siento que aquí el sentido común de repente se mira no tan como lo que es, ¿no? Y yo siento que hay una puerta. Quiero decirte simplemente un comentario, estimado Daniel, que las únicas constituciones que no tienen nada de eso que tú planteaste son las constituciones del mundo socialista. Y aquí estamos hablando de la constitución que hoy día rige penosamente a Venezuela, que no tiene nada, me imagino, yo creo que se dice es una constitución, obviamente, con un solo sentido, en un solo diseño. Y claro, nosotros aspiramos, todos los que estamos en esta mesa, y me imagino que la gran mayoría de los chilenos, que nunca caigamos en una cosa semejante. Es bueno decirlo, ¿sí, ah? Porque yo, en el fondo, aquí tenemos que tener eso detrás, como también lo que está pasando, yo quiero decir una cosa, lo que está pasando con menos noticia a nivel latinoamericano, pero lo que está pasando en Nicaragua es igual o peor, diría yo, porque eso está muy oculto, y han habido situaciones tremendas. Entonces, estamos en un escenario en el cual, sin entrar en una cosa que sea, insisto yo, en generar solamente el temor, hay que poner los puntos sobre las mesas, decir lo que está en juego acá, para que efectivamente, ojalá los chilenos tomemos una decisión completamente informada. Jorge. Sí, yo, más que analizar la parte técnica, quiero llevar al fondo a reflexionar el mensaje de Girardi, o los mensajes que entrega, porque yo me imagino que para personas de la concertación, o más moderada en nuestro país, que muchos dicen, no, yo voy a estar por el apruebo porque esto va a terminar siendo lo más una constitución de un estado social, de bienestar, una cosa más moderada, pero cuando uno empieza a analizar los tres, cuatro mensajes que entrega Girardi, uno dice, chuta, en realidad, los que están, cuando la gente del rechazo decimos, oye, ojo, que podemos instalar un escenario en certidumbre, que no sabemos en qué podemos terminar, y nos acusan los de la prueba de decir, oye, los de rechazo están instalando una campaña del terror, pero cuando uno reflexiona y analiza los mensajes que entrega el senador Girardi en el fondo, te das cuenta que lo que él está diciendo es precisamente partir de cero, y está diciendo, borremos todo, y derechos o valores fundamentales que reconocemos como sociedad, como el derecho a la vida, como el derecho a la propiedad privada, Girardi dice, hay que acabar con eso. Entonces, yo este video, insisto, lo llamo a la reflexión, y a la reflexión para todos aquellos moderados que creen que no, si esto no va a ser tanto, porque precisamente lo que hemos planteado también en el rechazo es qué va a pasar al otro día el plebiscito si gana la prueba, cuáles van a ser los parámetros en los que vamos a caminar esos dos años, pues hay incertidumbre total, y cuando vemos a Girardi, cuando vemos a Messina, cuando vemos a estos actores, activistas de la prueba, con este tipo de mensajes, yo creo que el análisis es, entonces, quién está instalando la incertidumbre, quién está instalando, entre comillas, una campaña del terror. No somos los del rechazo, son este tipo de mensajes como el del señor Girardi, que deben hacer reflexionar, y ahí mi llamado al mundo moderado en Chile, sobre qué es lo que queremos para los próximos dos años. Bueno, eso es tan así, Jorge, que justamente una de las cosas que yo escuchaba de comentario es que este video y otros, en el fondo, le hacen más la campaña al rechazo, que obviamente que lo que pudiera ser lo que hoy día está planteando un sector importante de la oposición, yo diría casi todo, prácticamente, excepto tal vez los más ultra, ¿no? Que dicen que por ahí los ultras también estarían porque votar todo y que no hubiera ni plebiscito ni nada. Por lo tanto, yo diría que tú tienes razón de que efectivamente a locuciones como esta, y tal vez la misma de Fernando Atria en un minuto, que también lo comentamos acá, lo que ha dicho Marcel en sus videos y otros, claro, al final de cuentas, esas cosas generan temor, generan cierta aprehensión en la ciudadanía, y esa es una campaña, diría yo, en directa, que va más por el rechazo, y yo siento que en ese sentido los sectores más moderados de la centro izquierda, yo creo que se ha sido poco claro en torno a este tema, y yo quiero plantear algunos asuntos, por ejemplo, el tema del derecho a la vida, yo creo que es una cuestión esencial, o sea, ¿cómo es posible que se pueda plantear que en una eventual nueva constitución, si es que llega a ganar el apruebo, uno va a cuestionar algo tan fundamental como esto? Yo por lo menos creo que eso es crucial. Si vamos, porque aquí uno dice los temas económicos que son importantes, el tema de la propiedad y otros, pero yo me voy a los temas que tienen que ver con las personas, la familia, el rol de la familia como eje central, ¿alguien podría decir que en Chile los chilenos no valoramos el rol de la familia como un eje central de la constitución de una sociedad? Y ahí me han dicho que algunos están planteando que aquí no hay que hablar ni siquiera de familia, tendría que a base de grupos, no sé, porque no habría que ofender a no tengo idea quién. En el fondo también esta cuestión es un poco absurda, porque yo entiendo que hay muchos tipos de familia, entiendo que habría gente a lo mejor que valora de mejor manera lo que pudiera ser el rol de la familia, pero son las minorías. Si lo ridículo de esto es que la gran mayoría opina otra cosa, entonces se da la paradoja que es como que los que pensamos mayoritariamente algo, nos vamos a tener que poner, no digo de rodilla porque es muy fuerte, pero nos vamos a tener que poner en un rincón esperando que la minoría instale las cosas que ellos creen que deben ser para todos. Esta es una paradoja que yo de verdad no logro entenderla y que yo lo quiero plantear, siempre lo hemos discutido en este panel acá en director del grano, yo creo que hay que insistirlo, no es razonable, no es razonable porque hay cuestiones que acá Chile ha ido construyendo en sus años de democracia y que yo siento que por lo menos en lo personal yo estoy absolutamente en la lógica que eso debe mantenerse. Bueno, yo en lo particular, los auditorios lo saben, estoy por el rechazo, pero en la eventualidad que esto no fuera y tuvieran una prueba, tuviera una opción, vamos a ver qué pasa. Y lo último quiero decir, ahí te doy la palabra a Daniel inmediato, también hay una pregunta que uno tiene que hacerse. Ganado el rechazo, ¿cuál va a ser la reacción de estos grupos que son violentos? Ellos van a respetar el resultado, porque yo aquí quiero hacer un llamado también a los auditorios y a la ciudadanía, exijamos que se respete cualquiera de los dos resultados, pues, y exijamos de que la legitimidad de ambas opciones son válidas. A mí no me pueden venir a poner contra una pared diciéndome, oye, mira, la única opción es apruebo y si no aquí Chile se muere y lo quemamos. Perdón, mayor razón para votar rechazo, porque es inaceptable que alguien pretenda a nosotros ponernos en una situación de ese tipo. Entonces, también les planteo eso. Ganado eventualmente una situación de rechazo, los chilenos tienen que esperar que, yo lo único que exigiría como ciudadana, que se respete el resultado por todos los actores y evidentemente que se restaure la paz, el orden público y la seguridad. Esos son los temas un poco de sentido común, pero yo creo que en fondo hay que tocarlo. Daniel, tú me estabas diciendo ahí como la palabra. No, yo creo que lo primero es esencial y fundamental que en una sociedad que quiere ser más democrática, más pluralista, más diversa, lo primero es respetar efectivamente los resultados electorales, sean cuales sean. Y en ese sentido tiene que haber garantías en este proceso para los que están por la prueba, para los que están por el rechazo y para los que tienen cualquier tipo de opinión con respecto a lo que va a ocurrir en abril. Y ese sentido, lo primero de una sociedad democrática es acatar los resultados y saber, por supuesto, respetar a quienes ganen o pierdan en ese sentido. Lo segundo, yo creo que, yo, no es que sea solamente optimista, pero creo que el incentivo a los dos tercios, estoy hablando de si se aprobase el plécito, creo que es un incentivo justamente para aquellas cosas que son de sentido común si queden en una nueva constitución. Y yo también quiero desmitificar esta, no sé, esta idea de que efectivamente esto va a ser solo una guerra de trinchera y que nada nos vamos a poner de acuerdo porque eso tampoco es así. No creo. Además no queremos que sea así. No creo que, la verdad es que no creo que sea así y voy a dar mi experiencia en el Parlamento, yo estuve solo un periodo, pero creo que hay muchas cosas en las cuales sí nos ponemos de acuerdo independientemente de los lugares donde venimos y uno ve que existen ciertas voluntades para que ello ocurra. Obviamente uno puede mirar las cosas de una manera diferente, pero a mi juicio los dos tercios son un incentivo absolutamente positivo. Y lo otro que me parece importante a partir de esta discusión es que tengamos en este proceso de aquí hasta abril el mayor respeto también por los que piensan distinto. Yo creo que si hay algo que tenemos que aprender de lo que hemos hecho durante estos años de democracia, una vez recuperada después del plebiscito del 88, es justamente el respeto por el otro. Yo creo que eso es lo que apela un poco a esta declaración de la ex concentración que firmaba en el día de ayer, que es el respeto. Si partimos por el respeto de la diversidad y el respeto del otro que piensa distinto a mí, yo creo que podemos avanzar mucho más rápido y también aislar a aquellos grupos violentistas que evidentemente no tienen nada que ver con la democracia. Yo estoy súper de acuerdo. ¿Me dicen que tenemos que ir de inmediato o hacemos un minuto? Pausa. Pausa, me dicen. Entonces partimos y con Antonio y Jorge apenas regresemos. Una pausa. Estuve revisando y tengo un seguro de salud, uno de vida, el del auto y ofrecieron también uno para las camionetas de mi empresa. Quizás sería mejor revisar todas esas pólizas para no estar doblemente asegurado. ¿Y cómo hago eso? Fácil, con EFT seguros, corredores de seguros. Ellos te brindarán una completa asesoría identificando cómo mejorar las coberturas y te ayudarán a optimizar costos mejorando la administración. ¡Qué bueno! Sí, además tienen el respaldo de Factotal, una empresa nacional con veintiséis años en el mercado y con presencia en todo Chile. Contáctalos ingresando a Factotal.cl. Desde hace sesenta y ocho años, Quimetal se dedica a ayudar a los agricultores chilenos en la protección de sus cultivos con nuestra completa línea de fungicidas orgánicos. Para más información, los invitamos a visitar www.quimetal.cl o contactar a su distribuidor agrícola. Desde su creación en mil ocho ciento cincuenta y siete, Empresas Gasco se ha consolidado como una de las compañías más prestigiosas del país, siendo protagonista del desarrollo de proyectos innovadores, de gran trascendencia para el mercado energético nacional. Hoy, presente desde Arica a Puerto Williams, entrega soluciones energéticas con un servicio de excelencia, siempre comprometida con el medio ambiente. ¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces, Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de dieciocho hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile. ¿Buscas un lugar para realizar congresos, seminarios o reuniones? En Sheraton Santiago somos expertos. Contamos con diecinueve excelentes alternativas de salones que se ajustan a tus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para tu próximo evento. Pide una cotización a nuestro equipo de ventas de Sheraton Santiago Hotel and Convention Center. O ingresa a nuestro sitio web Sheraton.com slash Santiago. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera. Acá vamos regresando de nuevo a nuestro hogar. Estábamos aquí en la conversación, ¿no? Continuando. Antonio, te doy ahí la palabra para opinar sobre lo que hemos estado viendo. Sí, tú mencionabas, Delia, un punto fundamental. Dijiste que es muy relevante que todos los actores en este proceso sean capaces de reconocer el resultado del plebiscito, sea cual sea. Es esencial. Yo creo que lamentablemente no todos están en condiciones de reconocer el resultado del plebiscito. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos días, con las diversas puestas en escena del diputado Girardi, perdón, del diputado Gutiérrez, con Mecina y compañía, y por otra parte con la violencia que hemos visto en Viña del Mar y también en Santiago en las últimas semanas. Yo creo que lamentablemente tenemos a un sector de la izquierda más dura que no está dispuesta a cumplir las reglas del juego. Nunca ha estado dispuesta. Y que sí, se han puesto como objetivo lograr el apruebo en el plebiscito de abril, pero que no les interesa el cumplimiento de las reglas del juego democrático. Y yo creo que mientras tengamos dentro de la política, un actor que juega bajo esas normas, bajo esas reglas de no haber reglas, yo creo que la democracia está en riesgo. Está en riesgo, creo yo, desde hace cuatro meses. Bueno, yo comparto ese juicio. Yo creo que hay algunos actores, y yo creo que eso también, y vuelvo a ser un, no emplazamiento, pero un llamado al mundo de la centroizquierda a ser claro en este tema. Hay un sector dentro de ese mundo que no es la centroizquierda, es la ultraizquierda, que no acepta las reglas de la democracia, no pretende respetar las reglas que esta misma democracia se pone, y que yo tengo la, lo han dicho además en todos sus videos, en lo que dicen sus locuciones, ellos están por una cuestión súper fuerte, que es no aceptar, sino un solo resultado. Y por lo tanto, la eventualidad de que los chilenos digan rechazo, ellos pretenden desconocerlo. Yo creo que eso es súper serio. Jorge. Sí, dos temas. Primero, quiero sumar otro actor que contribuye precisamente a generar este clima de incertidumbre, pero que además, es bien divertido, porque el alcalde Jadwe hace unas declaraciones el otro día bastante antidemocráticas, pero él se olvida que está vía de alcalde gracias a las herramientas de la elección popular, y que la democracia le entregó. Si él tiene vitrina hoy día, o tiene tribuna para opinar, es porque en democracia logró en la surna ese cargo. Y él es uno de los actores que precisamente ocupa mensajes que atentan contra, si respetaron el resultado el día de la elección, contra las herramientas propias de la democracia. Entonces, hay el doble estándar de estos grupos más ultras, por decirlo así, de la izquierda. Y segundo, tú tocaste un tema de él que no es menor y que se ha dado mucho en las distintas reuniones y donde hemos estado, los que estamos coordinando de una u otra forma la campaña del rechazo. Hay mucha gente en Chile que quiere votar rechazo, pero que le da temor lo que pueda pasar esa noche, entonces dicen, mejor votemos a prueba, porque si no, van a incendiar el país. Y hay un llamado a todos esos chilenos a que en el silencio de la urna, con un lápiz y un papel en un minuto, voten por la opción que ellos realmente creen que es lo mejor. Aquí la esperanza debe derrotar al miedo. Así es. No puede el miedo predominar en una democracia. Y mucha gente te dice, pero no, porque si no, ahí sí que el país lo van a incendiar. No, al contrario, todos, y ahí esperemos que las fuerzas democráticas también de la oposición estén a la altura, debemos garantizar el resultado de esa noche, el resultado del plebiscito. Por lo tanto, el llamado es a que la esperanza derrote al miedo. Aquí han habido elecciones en Chile y además en otros países, donde yo me acuerdo, no sé, la elección de Capriles con Maduro, que se la robaron a Capriles. Se la robaron. Así es. Y el mensaje de la gente de Capriles, del equipo en ese minuto, era que la esperanza derrote al miedo. Había mucho temor. Uno, porque pasó lo que iba a pasar, que no se va a respetar el resultado. Pero todos esperaban, decía, esta situación va a ser paliza. Y Capriles le ganó la elección esa noche. Entonces, a ese voto silencioso, a ese voto que hoy día siente temor, que vote a conciencia el día del plebiscito. Y todos tendremos que ser los garantes que ese resultado se respete. Y insisto, que la esperanza derrote al miedo. Que no voten por una opción por temor. Y hay un asunto que es fundamental. Antonio. Hay un asunto que es fundamental. No basta, no basta con tener la razón. No basta tampoco con estar profundamente convencidos de que nuestros argumentos son los mejores y de que nuestras soluciones para el país son las mejores. Es necesario que nos movamos. Es necesario que salgamos a la calle. Es necesario que nos inscriamos como apoderados de mesa. Es necesario que nos inscriamos como voluntarios en cada una de las diversas plataformas de campaña que hay por el rechazo. Es necesario que nos activemos, que salgamos a la calle a disputar palmo a palmo a quienes son responsables del estado en el que se encuentra el país. Porque de lo contrario no vamos a ganar. Pero yo estoy convencido de que si quienes creemos en que este país es mejor que el que teníamos hace 30 o hace 40 años atrás. Yo estoy convencido de que si quienes creemos que hemos avanzado en las últimas cuatro décadas nos movemos, salimos a la calle, nos activamos, yo estoy seguro que podemos ganar. Pero para eso es fundamental. Por eso el día de hoy, desde el Partido Republicano, lanzamos esta mañana, por eso llegó un poco tarde el programa, una campaña enfocada en la movilización. Es fundamental. Chile se encuentra detenido. retrocediendo. Y según algunos, en mi opinión también, retrocediendo. Pero bueno, si nos ponemos en acción, si nos movemos, esto puede cambiar. Yo creo que desde el Partido Republicano estamos contribuyendo con nuestra parte y espero que podamos tener la mejor coordinación posible con todos los demás actores. Ya estamos trabajando juntos con algunas plataformas. Espero que las próximas semanas podamos aglutinar, podamos trabajar coordinadamente y podamos enfrentar con unidad la campaña del rechazo. Y en ese marco, tengo la mejor relación y la mejor opinión de las conversaciones que hemos tenido con la UDI en las últimas semanas. Y espero que en ese marco, también por el tema de las franjas, Jorge está fuera del país, pero tuvimos un muy buen acercamiento y espero que en las próximas semanas podamos coordinar un trabajo coordinado y en unidad para efectos de enfrentar el previsito. Yo creo que, bueno, lo que tú dices Antonio en relación a que haya primero el respeto a cualquiera sea este el resultado de una cuestión esencial. Lo que decía Jorge también y tú lo reafirma, la gente vaya y vote sin temor y yo insisto en el punto, no se puede tomar decisiones en materia de ninguna cosa con el temor o con el miedo. Y segundo, que Chile es un país que tiene una tradición democrática que de una u otra manera se afianzó, se materializó en los últimos 30 años. No es una continuación de que aquí no ha pasado nada y prácticamente estamos en la misma situación de lo que pudiera ser de pobreza de los años 90 porque Chile avanzó en materia de reducción de la pobreza de manera significativa, en mejoras para todos los ciudadanos. Entonces, acá hay un conjunto de mentiras que se han dicho en relación a no valorar, como decías tú Daniel hace un momento, lo que ha sido los aportes de los dos gobiernos de lo que fue la desconcertación. Y eso es un error porque yo siento que es poner la plataforma como que aquí recién ahora Chile podría lograr determinadas cosas. Eso no es cierto, yo también se lo digo a los auditores con todo respeto y tranquilidad. Eso es una mentira enorme, eso no es así. Y basta que todos miremos, y yo siempre hago este ejercicio y lo planteo a veces, miremos cómo estaban nuestras propias familias hace 30 años atrás. Si cada uno hace ese ejercicio, los que tienen obviamente más de 30 años, que están a los 40, 45 años, los hijos de estas personas miran cómo estaban hace 30 años atrás, lo más probable es que, no digo todos, pero la gran y abrumadora mayoría esté hoy día en condiciones mucho mejores como familia de lo que estaban hace 30 años atrás. Porque hubo mayor movilidad social, porque hubo la posibilidad de entrar mayoritariamente a la universidad, por un conjunto de situaciones donde se avanzó, sobre todo en materia social. Así que yo me sumo a estos llamados a votar libremente, sin temor, sin chantaje. Yo también acá quiero usar una palabra que es importante, de repente en política, ¿no? Vengan con el chantaje de que si no gana el apruebo yo voy a quemar Chile. A ver, perdón, eso es inaceptable. Por lo tanto aquí las personas votan apruebo, votan rechazo. No hay que aceptar los chantajes del grupo más violentista y más duro. Esta famosa primera línea, que yo creo que es un nombre, como digo, eufemístico, nefasto, y yo le pongo primera línea de gente que genera violencia, de gente que ataca a personas indefensas, que andan encapuchados, que se esconden, que tienen molotos, que han destruido calles, han destruido negocios, han destruido todo. Entonces, la famosa primera línea, en el fondo, debería estar detenida. Y yo echo de menos, en el fondo, que haya una opción, de repente, que puedan detenerlo, ¿no? La pregunta no. Solamente que uno se hace es que ya está en vigencia y promulgada la ley anti saqueo, y uno se pregunta por qué en lo ocurrido en Viña del Mar no hay suficientes personas detenidas y está todo filmado, los canales transmitían prácticamente en directo. Entonces, perdón, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, que ya antes lo vimos con las barras bravas, lo vimos con otras materias, pero resulta sorprendente que se haya logrado llegar a determinados acuerdos en el Congreso, como por ejemplo la ley anti saqueo, la ley anti barricada y otra, y no se estén aplicando estas leyes por parte de las autoridades correspondientes. Ahí hay un llamado, yo me sumo lo Daniel, hay agregar simplemente, no solamente no se aplica la ley, siento yo, como corresponde, ¿no? Y con todo respeto lo digo a la a lo fiscal, al poder judicial, pero cuidado, yo digo, han pasado ciento veintiséis días de caos completo en muchos lugares en Chile. Es cierto que no es todo Chile, gracias a Dios, que no es todo Chile, pero en muchos lugares significativos, miles y miles de chilenos han tenido que sufrir situaciones de violencia inaceptable. Y yo quiero preguntarle acá a nuestros queridos auditores, ¿cuántos condenados hay por esto? Un condenado, yo digo uno, o sea, tú tomaste detenido a alguien y lo condenaste. Ninguno, no hay condenas. Entonces, también ese asunto, la sensación de impunidad que se instala en la ciudadanía, o sea, el sujeto quema, roba, saquea, bota a autos, golpea a personas, tira bombas molotos, eventualmente lo detienen. Uno dice, bueno, lo detuvieron, qué bueno. Bueno, resulta que, ¿qué pasa con la detención? Yo creo que penosamente no pasa nada. Y aquí quiero decir algo, ayer estaba leyendo por ahí, yo sé que mucha gente a lo mejor le va a molestar lo que voy a decir, pero había un sacerdote, no recuerdo cuál, creo, no sé, pero era un sacerdote, no sé si puga, no, cuál podría ser. Pero bueno, estaba haciendo, iba a hacer una presentación porque parecían inaceptables las detenciones por los hechos de violencia que habían habido, porque según él, esas podrían constituirse en violación a los derechos humanos, y no solamente eso, sino que eran como presos políticos. Yo creo que ahí estamos liquidados, se los digo honestamente a nuestros queridos auditores, porque si esa es la lógica, claro, o sea, yo voy a detener a alguien que está tirando bombas molotas y se transforma en una víctima, siendo que era el victimario, pero ayer salía, hay que mirarlo. La democracia tiene que tener sus reglas para protegerse. Tiene que tener, y por lo tanto, ahí, y ojo, y ahí, por lo tanto, el llamado es cómo, en el fondo, los fiscales cuando hacen los procesos, efectivamente se continúan, no se haga, ¿cómo se dice?, procedimiento que queda suspendido, y dos, que los tribunales, y yo, los jueces, condenen a alguien, y condenen a alguien en este caso, Antonio. Pero además hay que hacer un llamado a atención al gobierno. A mí me retan cada vez que digo estas cosas, pero creo que hay que decirlas. Yo creo que nosotros hemos sido leales con el gobierno porque hemos apoyado cuando hay que apoyar, y hemos llamado la atención cuando hay que hacer el llamado a atención. La primera responsabilidad del gobierno es el mantenimiento del orden público. Efectivamente. Y aquí, el primer responsable de la violencia son los violentistas, pero el segundo responsable es el gobierno. El gobierno que ha sido incapaz de mantener el orden público. Y bueno, tu llamado también lo planteó hace un rato, Jorge, y yo creo que uno, yo me sumo, uno lo dice con respeto, ¿no? Yo también creo que hay un rol ineludible del gobierno. Jorge, nos quedan un poquito de minutos, pero para lo que... No, solo para ir cerrando, y dado que hoy día ya también comenzamos formalmente lo que son las campañas de todo lo que va a ser el plebiscito, llamar a la inmensa mayoría de chilenos y chilenos que quieren más y mejor democracia, a que la defendamos con libertad, con fuerza, con el sentido común, con sensatez, y que no sea una minoría delictual y vociferante la que termina oprimiendo a esta inmensa mayoría de chilenos y chilenos. Así que hoy día esperemos que de aquí en adelante podamos tener dentro los marcos legales, pero además democráticos, que todos queremos y respetamos, una campaña donde se debatan ideas, donde demos todas nuestras posturas, pero no terminemos con una minoría vociferante y delictual manejando también este proceso, porque la inmensa mayoría, una vez más, por temor, va a querer quedarse callada. Bueno, súper de acuerdo con las últimas palabras, yo creo que acá vamos terminando ya el programa, me están diciendo que estamos al finish, por lo tanto, solo despedirnos a nuestros auditores y insistir en que acá hay que tomar una decisión libremente, sin temores y sin chantaje. Cualquiera de las dos opciones legítimas y no solamente eso, hay que exigir el respeto a cualquiera de estas dos opciones. Así que los invito, estimados auditores, a poder siempre decir esto a las personas que están en su entorno, no cosa que nadie esté asustado y cosa que nadie tenga temor de lo que va a ser. Ha sido un gusto, nos despedimos, chao Daniel, Jorge, Antonio, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. En Agricultura fue, directo al grano, con Gonzalo de la Carrera, panelistas e invitados. Una presentación de Empresas Gasco, ciento sesenta y dos años, entregando soluciones energéticas de manera sostenible. Cotiza tu seguro en FT Seguros.